Hoy va festejando el santo de mi causa Conejo Sus 22 años Está chibolito, recién son sus dientes de leche Vamos con más canciones Leche te voy en la boca Vamos, baila, baila Estimado Flor Yannifix Buenas Flor Estoy con mis amigos Celebrando Tratando de olvidar Que se ha marchado Es tan fácil de amar Difícil de olvidar A la mujer Que no dejo de extrañar Y se va De pronto lanzará un disco en la rocola Y mis ojos a la espalda y a la llora Pues con esta canción Es mi felicidad Yo me veo En la triste soledad No pongas ese disco amigo No lo pongas que no ve De este recuerdo Y ahora se ha volvido No pongas ese disco amigo No lo pongas que no ve Desde que comienza Y ya me siento herido Y vacino Y hermosa Para Johnny Y el cielo Y el cielo Y el cielo Rafino Muchillo Fui con mis amigos Celebrando Tratando de olvidar Que se ha marchado Es tan fácil de amar Y difícil de olvidar A la mujer Que no dejo de extrañar Y se va De pronto lanzará un disco en la rocola Y mis ojos a la mía y la llora Y se va De esta canción Nació mi felicidad Hoy me veo En la triste soledad No pongas ese disco amigo No lo pongas que no ve De este recuerdo Y ahora se ha volvido No pongas ese disco amigo No lo pongas que no ve Desde que comienza Y ya me siento herido Hoy grita San Juan del Chayuno Chato Yoni, Chato Yoni del Cielo, Vite Vicante, Juacito Rodríguez. Para Chato Yoni del Cielo, Señoras Amigos Chato Yoni del Cielo. Marquitos, Los Portales. Ahí lo llevo a Sanzaro. Freddy. Jonejo, Los Onces. Marquitos, Benaces. Chaguar, El Morinacho. Peñarito, Rico, Tumba. Chavalisito. Marquitos, Roder. Marcos Rico, Las Pajaras. Cabuchito, La Gente Comas. Marino Nelson, Señoras Ambas. Marino Nelson. Marino Nelson. Hoy de entrada al correo fui. Por rincon que me hagan de ti. Hace mucho que me escribí. Y no sé lo que pasará. Algo me ha anunciado el corazón. Hoy le he visto un amigo ahí. Me ha contado mucho de ti. Una tarjeta eléctrica. Diciendo que te casará. Que no valga la seguridad. Vamos, vamos. Vamos, Johnny Fils. Muchas gracias, Pairo Nelson. Díganse a Chilín. Marquetita, mi habitación. Nueva prueba de tu traición. A la letra que hay en ti. Hace parte de mi corazón. Marquetita, mi habitación. Nueva prueba de tu traición. A la letra que hay en ti. A la letra que hay en ti. Más de mi corazón. No, 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 no. Marquetita. 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 Hace mucho que no te ve, que no sé lo que pasará Algo grande en este corazón, hoy eres tú un amigo y Me ha gustado todo de ti, con la tarjeta le llegó Diciendo que te casará, que no falte a su edad Lusita, abrazando Y va, mi hermosa Baila de eso, mi hermosa Baila de eso Lusita, meditación, la prueba de tu tensión Con la letra que hay en ti, el banco de mi corazón Es el tema de meditación, la prueba de tu tensión Con la letra que hay en ti, vale, vale, mi corazón Baila, yo buena Baila de eso Sé que te vas a casar Con un capricho y nada más Y cuando estés en la sala De mí te acordarás De mí te acordarás Yo te dejo un motivo Para quererte Yo te dejo un motivo Para adorarte Yo te dejo un motivo Para que no te pases Yo te dejo un motivo Para que no te pases Yo te dejo un motivo Para adorarte Yo te dejo un motivo Porque te amo Yo te dejo un motivo Para que no te pases Yo te dejo un motivo Yo te dejo un motivo Yo te dejo un motivo Tengo un motivo Para que no te pases un motivo Para que no te pases un motivo Porque no te pases un motivo Bueno, loco, ¿quién es? Padrino Nelson, no se apaga. Padrino Giovanni Tango, con mucha cariño. Padrino Nelson. Claro que sí, para toda la gente hermosa, yo marlo. Ya se vende su Happy Birthday to you para con el hito. Eh, para mi casa Walter Peña. Mi casita Walter Peña, lo manso.